¡Nina ya es mayor! ¡El restaurante elegante! ¡Vaya! ¡Qué restaurante tan elegante! ¡Sí! ¡Es mi favorito! ¡Sus albóndigas están buenísimas! ¡Me chiflan las albóndigas! ¡Anda! ¡Mira! ¡Nos dan sombreros! ¡No es un sombrero! ¡Es una servilleta! ¡Oh! La servilleta se pone en el regazo, Nina, porque es de buena educación. Ojalá supiera tanto de modales como tú, Nana. Te enseñaré. ¿Saben ya qué van a pedir? ¡Albóndigas! Por favor. Por favor, ¿me pone albóndigas? ¡Excelente elección! Nina, es de buena educación esperar a que llegue la comida de todos antes de empezar. ¡Oh! Gracias. ¡Esta albóndiga está riquísima! Muy bien, cielo, pero no hables con la boca llena y no levantes tanto la voz. Perdón. Nina, ¿quieres esa albóndiga? Sí que la quiero, Frank. Vaya. ¡Oh, no! ¡Mi albóndiga! Ahora vuelvo. Nina, no te preocupes, voy a por ella. ¡Nina, espérame! ¡Nana, allí! ¡Mi albóndiga! No deberías ir a cazar una albóndiga sin tu abuela. ¡La tengo! ¡Oh, no! ¡Nos salvaremos con los espaguetis! ¡Oh, se me ha caído la albóndiga! ¡Tengo que salvarla! ¡Déjala, Nina! ¡Abran paso! Lo siento mucho. El vaso a la derecha. ¡No se sorbe! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se tengo! ¡No puedo parar! ¡Allá voy, Nina! ¡Súbete y volvamos a nuestra mesa! ¡Vaya! ¡No puedes comerte eso ahora, Nina! ¿Garzón? ¿Sí? Verá, a mi nieta se le ha caído la albóndiga. Sí, lo hemos visto. Hacemos de más a propósito. Ni se imaginan la de veces que nos pasa. ¡Mi albóndiga! ¡Oh, vaya! ¡Gracias! ¿Y si te la corto yo esta vez? ¡Está riquísima! Y ahora ya sé cómo ir a un restaurante elegante. En Disney Junior. Disponible en los principales operadores. ¡Suscríbete al canal!